Hola, bienvenidos al programa 40 de Melacuentas hoy vamos a resumir la temporada 5 de la serie Arrow. Cinco meses después de la muerte de Damien Dark, Oliver se distrae de sus nuevas funciones como alcalde, debido a que los viejos miembros de su equipo se fueron de maneras separadas. Felicity le anima a construir un nuevo equipo reclutando a los vigilantes amateurs que ahora trabajan en Star City, como René Ramírez. Mientras tanto, aparece una nueva tripulación criminal, encabezada por Tobias Church, y secuestra al alcalde en un intento por sacar y matar a la Flecha Verde, asumiendo así la ciudad. Él es rescatado por Speedy, pero ella permanentemente deja el equipo después de ver que Oliver está de nuevo dispuesto a matar. Church escapa de Flecha Verde y un equipo de varios agentes de policía, luego reúne a todos los cárteles del crimen organizado y pandillas de la calle bajo su liderazgo. Oliver finalmente se compromete a formar un nuevo equipo e incluye a Curtis, a petición de este último. En otra parte, una misteriosa figura encapuchada de negro mata a un policía a sangre fría. En un flashback, Oliver encuentra a su viejo amigo Anatolik Mgyazev en Rusia. Anatolik acepta ayudarlo a matar a Konstantin Kovar, el tirano que dirige el pueblo de Tayana, iniciándole al Bradwa, el único grupo que posiblemente puede derrotar a Kovar. En otro flashback, Laurel le pide a Oliver que no deje que sea la última canario. Flecha Verde recluta a René, Evelyn Sharp y Curtis y comienza a entrenarlos usando un ejercicio de su iniciación Bradwa, revelado a través de flashbacks. Como alcalde, Oliver se encarga de que Amertek proporcione atención médica gratuita a los miembros privados de Ciudad Estar en una clínica especial. Un nuevo meta-humano, Rackman, aparece y comienza a atacar a los ejecutivos de Amertek. Los reclutas abandonan a Flecha Verde porque no confían en él. Thea descubre que la CEO de Amertek Janet Carroll está trabajando con Church y Felicity descubre que fueron los misiles nucleares de Amertek que también Dark solía tratar de destruir el mundo. Rackman y Green Arrow detienen una compra de armas entre Carroll y Church. Rackman más tarde revela que él era el único superviviente del bombardeo en Aven Rock. Flecha Verde lo convence de dejar de lado la venganza y unirse a su equipo. Más tarde, Oliver revela su identidad a los otros reclutas como un signo de confianza y ellos acuerdan reunirse con el equipo. Thea decide nombrar a Kentim como vicealcalde. Church es atacado por el misterioso arquero que se llama a sí mismo Prometheus, que quiere matar personalmente a la Flecha Verde. Mientras tanto, Digle, de vuelta en el ejército y en una operación encubierta, es emboscado por su superior, que planea vender un disparador nuclear. Oliver investiga una nueva droga, llamada Stardust, pero todavía cree que su equipo no está listo para las calles. Mientras está siendo informado sobre Prometeo, René y Evelyn atacan en secreto el almacén de Derek Samson, distribuidor de Stardust. La incursión va mal y Samson termina con una fuerza sobrehumana y una incapacidad para sentir dolor. Oliver aprende lo que pasó con el fiscal de distrito Adrián Chasse, convenciéndolo de que todavía no puede confiar en sus reclutas. Felicity le aconseja aceptar a los reclutas tal y como Sony Flecha Verde finalmente utiliza su nuevo equipo para impedir que Samson cree más superhumanos. Oliver también apoya públicamente la decisión de Thea de nombrar a Kentim como vicealcalde después de que las noticias negativas casi lo hacen dimitir. Felicity admite a Rory, Rackman, que ella era la responsable de la explosión en Aven Rock. Diggle está encarcelado y alucina a Floyd Lawton como su compañero de Zelda por culpa de haber matado a su hermano. Después, le dice a Lila que no luchará contra las acusaciones contra él, así que ella le pide a Oliver que ayude a Diggle a escapar de la prisión. Los flashbacks se centran en Anatoly enseñando a Oliver la necesidad de confiar en sus hermanos de Bradva. El equipo de Oliver capta a un asociado de Churchill o entrega a él y su botín al SCPD. Después, Rory sale formalmente del equipo, diciendo que no puede trabajar con Felicity. Oliver deja Ciudad de Star para ayudar a Lila a sacar a Diggle de la prisión, pero Felicity se opone. Kentim y Adrián entregan personalmente la evidencia al SCPD, que resulta ser una bomba disfrazada. La explosión le permite al grupo de Churchill entrar y robar armas. Oliver se infiltra en una prisión federal y localiza a Diggle, quien acepta escapar para salvaguardar a Oliver. Oliver y Lila lo llevan a un lugar seguro. Felicity intenta reconciliarse con Rory. Ella y el equipo determinan que Churchill está planeando un asalto contra la unidad anticriminal del SCPD, donde Adrián está interrogando al hombre de Church. Rory se reúne con el equipo y ayudan a todo el mundo a escapar del ataque. Sin embargo, Curtis es herido y Church captura a René, con la intención de torturarlo hasta la muerte. Oliver regresa y promete rescatar a René, mientras que Adrián decide confiar en los motivos de los vigilantes. En Flashbacks, Anatoly aigna tareas a Oliver con la obtención de información de y de un asociado de Cobar. Oliver termina la tarea y Anatoly le da la bienvenida a la brava. Oliver rescata a René, quien le dice que reveló la verdadera identidad de Flecha Verde a Church. Él planea matar a Oliver como el alcalde en vez de como el vigilante. Diggle se une al equipo y sugiere que el guardaespaldas Christopher Chance, el objetivo humano, podría ayudarles. Christopher se hace pasar por Oliver en el ayuntamiento y finge la muerte del alcalde. El equipo se da cuenta de que Church planea consolidar el tráfico de drogas de cinco ciudades a través de Star City, necesitando que Flecha Verde sea eliminado para que su plan tenga éxito. Oliver y su equipo, unidos por Diggle y Christopher, asaltan la reunión de Church y lo captan junto con otros señores del crimen. Oliver afirma públicamente que su falsa muerte fue parte de una operación. Prometeo mata a Church durante el transporte, a pesar de que éste le dijo la identidad de Flecha Verde. La reportera de televisión Susan Williams obtiene evidencia de que Oliver estuvo en Rusia durante el tiempo que supuestamente estaba parado en la isla. Mientras tanto, Oliver descubre que Felicity está saliendo con Billy Malone, un detective de policía recientemente asignado a la unidad anticrimen. En flashbacks, Oliver es emboscado por otros miembros de Bradba. Sin embargo, los hombres son asesinados por Christopher, a quien Anatoli había contratado para proteger a Oliver. Oliver, Diggle y Felicity rastrean en privado a Prometeo, que comienza a matar a civiles aparentemente aleatorios con estrellas que lanzan. Un reportaje sobre los asesinatos provoca tensión en la ciudad y enfurece a los reclutas, ya que no fueron informados. Felicity roba una de las estrellas de Billy para examinarla. Un patrón entre las víctimas se relaciona con la lista de Oliver cuando comenzó por primera vez como el vigilante. Esto afecta aún más a los reclutas, Evelyn sobre todo, ya que no sabían sobre la lista de Oliver desde cuando él volvió inicialmente. Felicity usa el patrón para predecir futuras víctimas y el equipo se divide. Evelyn se encuentra con Prometeo y lo atrapa, logrando cortarle el brazo antes de ser dominado. Oliver entonces llega, pero Prometeo se escapa. Mientras tanto, Thea descubre que Kentin nunca dejó de beber. Evelyn se reconcilia con Oliver y Felicity le dice a Billy que ella trabaja con la flecha verde, que lo intriga. Más tarde le dice a Oliver que las pruebas que ha descubierto sugieren que Prometeo podría ser un oficial de SCP-D. Kentin se muestra despertando de un sueño inducido por el alcohol con una barra en su brazo y una estrella que lanza en su posesión. En Flashbacks, durante una operación de Bradwa, Oliver es secuestrado por los hombres de Cobar y llevado a él. Un nuevo vigilante aparece en Star City, uno que mata a criminales a sangre fría. Kentin presenta su renuncia como vicealcalde. Más tarde le cuenta a Thea sobre la estrella y sus apagones, pero cree que está siendo creado. El equipo intercepta al vigilante durante un robo de banco, pero se escapa, al igual que Vic Dune, el jefe de los ladrones. Cha se obliga a uno de los otros ladrones a revelar la ubicación de Dune y Flecha Verde lo salva del vigilante. Thea convence a Kentin de entrar en rehabilitación, mientras que Oliver y Susan comienzan a acercarse. El equipo se presenta como ladrones de bancos para atraer al vigilante, que escapa de nuevo. Thea le cuenta a Oliver acerca de Kentin y la posibilidad de que lo enmarquen. Deducen que Prometeo debe conocer la identidad de Flecha Verde. Evelyn se revela que está trabajando para Prometeo. En Flashbacks, Cobar presenta a Oliver a su sirviente Galina, la madre de Tayana. También afirma que los Bradwa solo han estado utilizando a Oliver para sus propios fines, incluyendo hacer un trato con él. Cobar luego lanza a Oliver de vuelta a la Bradwa. Oliver se encuentra en Queen Manor. Sus padres están vivos, está a punto de casarse con Laurel, y Digle es el vigilante. Sin embargo, se revela que él, Digle, Thea, Sara, y Ray se están manteniendo inconscientes dentro de vainas a bordo de la nave nodriza de los dominadores. Mientras tanto, Felicity, Curtis y Cisco Ramón tratan de hackear la nave nodriza de los dominadores usando una parte de su tecnología. El equipo recupera un dispositivo necesario con la ayuda de Flash y Superhearly consigue ubicar a los demás. Oliver comienza a ver destellos de su vida anterior, al igual que Sara y Ray. Los cinco cautivos pronto se dan cuenta de que están dentro de una alucinación compartida. Su intento de escape está bloqueado por las manifestaciones de Malcolm Merlin, Thea Stroke, Damien Dark y sus mercenarios. El grupo derrota a todos ellos, luego sale del sueño y despierta dentro de la nave. Escapando en un transbordador, son rescatados por el Waveriger. Ray deduce que los dominadores estaban recolectando información de sus mentes para ayudarles a completar un arma especial, usando la alucinación como una distracción. El equipo aprende que la nave nodriza de los dominadores se dirige hacia la Tierra. Prometeo obtiene más información sobre el equipo gracias a Evelyn. A continuación, ataca y hospitaliza a Curtis, inyectándolo con una vacuna contra la tuberculosis desarrollada por Justin Claiborne, un fabricante farmacéutico corrupto nombrado en la lista de ex matanzas de Oliver. Los flashbacks demuestran que Oliver mató a Claiborne después de descubrir que él financió una epidemia de la tuberculosis, después levantó el precio en su droga para aumentar las ganancias de su compañía. Cuando el equipo rastrea a Prometeo, Evelyn revela su verdadera lealtad y escapa con Prometeo. Investigando a Prometeo por su cuenta, Billy envía información que descubre a Felicity justo antes de que el villano lo capture. La información resulta ser sobre el hijo ilegítimo de Claiborne, que ahora puede estar buscando retribución. Oliver deduce que Prometeo está en el antiguo edificio de oficinas de la corporación que creó la epidemia y va allí solo. Él encuentra que Prometeo lo ha organizado para parecerse al ataque anterior de Oliver. Oliver mata a Prometeo, solo para descubrir que de hecho ha matado a un Billy amordazado, que el verdadero Prometeo creó como él mismo para engañar a Oliver. El marido de Curtis, Paul, lo deja después de descubrir que Curtis es un vigilante. Felicity lamenta la muerte de Billy. Digle es recapturado. Oliver encuentra lo que parece ser a Laurel viva dentro de la guarida. Oliver da la bienvenida a Laurel aparentemente resucitada al equipo. Pero queda claro que ella es la doppelganger de Laurel de la Tierra, 2, habiendo escapado de laboratorios Star gracias a Prometeo. Laurel se escapa y llama a Oliver por un arreglo, terminando en su captura. Aprendiendo sobre Paul, René convence a Curtis de centrarse en sus capacidades, no en sus defectos. Laurel es capturada, y Oliver la coloca en una instalación de Argus, con la esperanza de que ella cambie algún día. Oliver revela el deseo de Laurel, Tierra, 1, antes de morir, para encontrar un nuevo canario negro. En un bar de Ciudad U, una mujer con un grito sonoro detiene un intento de asalto en un bar. Mientras tanto, Oliver convence a Adrián de representar a John. El superior corrupto de este último, el general Walker, llega a asumir su custodia. Pero Adrián logra traer a John a su propia jurisdicción. En Flashbacks, Gregor, el traidor de Bradva, intenta forzar la obediencia de Oliver. Pero este último es rescatado por una arquera llamada Thalia. Durante el incidente de los laboratorios Star, la oficial encubierta del CCP de Tina Volant desarrolla un grito sónico después de ver a su compañero morir a manos del traficante de drogas sean Sonus. En la actualidad, Adrián le dice a Oliver que Lanza había estado investigando a Walker, pero su archivo ha desaparecido. Mientras que Felicity trata de localizarlo, Oliver lleva a René y Curtis a Ciudad U para reclutar a Tina. Ella inicialmente se niega a unirse, pero el equipo intercepta a su atacante Sonus, que también es un meta-humano con poderes sonoros. Sonus se escapa, y Oliver revela su identidad para convencer a Tina de que le ayude. El equipo de Oliver ayuda a derrotar a los distribuidores durante un envío, pero Oliver no lo disuade de matar a Sonus. Mientras tanto, Felicity se reúne con un activista a quien inspiró durante sus días de colegio, quien le da el expediente contra Walker junto con una caché de otra información secreta. Con el archivo, Adrián logra liberar a John. Tina conoce a Oliver y acepta unirse al equipo, revelando que su verdadero nombre es Dinadrake. En Flashbacks, Thalia ayuda a Oliver a matar a un importante asociado de Cobar. También insta a Oliver a convertirse en el vengador que su padre quería que fuera para Starling City. En Flashbacks, Oliver y Thalia matan a un comerciante de drogas ilegales de la lista de Robert Quinn. Thalia vuelve a presionar a Oliver para que vuelva a casa, pero él prefiere ayudar a Anatoli a matar a Gregor. En el presente, el equipo se entera de que Walker está en Rusia para un trato con los terroristas marcovianos. Oliver se lleva a todos menos a René, quien tiene a la tarea de ayudar a Kentin con su entrevista con Susan. Anatoli se niega a ayudar a Oliver a menos que haga algo criminal a cambio, que inicialmente Oliver rechaza. Después de que Felicity chantajea a un analista ruso, el equipo logra capturar al secuaz de Walker, a quien John torturó, pero sin éxito. Para evitar que John y Felicity actúen contra su propia moral, Oliver acepta los términos de Anatoli y ataca a un rival con la ayuda de Dinah. El equipo a Rowe y el Bradva interceptan el acuerdo de Walker. Y John decide ahorrar a Walker, quien es arrestado por la policía militar, mientras que Rory usa sus trapos para contener la explosión nuclear. Al regresar, Oliver se acuesta con Susan, quien más tarde deduce furtivamente su alter ego después de enterarse de un vigilante encapuchado similar en Rusia cinco años antes a través de su fuente. Rory le dice a Felicity que sus trapos ya no funcionan, y que tiene que salir temporalmente. Mientras tanto, con la ayuda de René, la entrevista de Quentin es exitosa y se convierten en amigos. Hace dieciséis meses, René vio a su esposa adicta, ser asesinada por un traficante frente a su hija, Zoe, que fue trasladada a un hogar de crianza, y se le prohibió a René verla. Se inspiró en la flecha verde matando a Dark y salvando a Ciudad Star, decidiendo comenzar su vigilantismo. En el presente, René ahora trabaja para Quentin como su ayudante. Un hombre armado ataca el ayuntamiento y mata y hiere a varios miembros del personal. Felicity identifica al tirador como James Eglund, un ex empleado y un defensor del control de armas que perdió a su familia en un tiroteo hace meses. Thea y Quentin animan a Oliver a tratar la situación como el alcalde, no el vigilante. Este último decide trabajar con el ayuntamiento para un acto de control de armas. René y Curtis localizan el escondite de Edlund y encuentran su próximo objetivo, donde Oliver confronta a Edlund como alcalde y lo disuade de matar a cualquiera, convenciéndole de rendirse. Oliver llega a un acuerdo con el consejo sobre el acto. Curtis promete a René que lo ayudará a llegar a Zoe legalmente. Mientras tanto, John convence a Dina a volver a la vida normal por lo que se inscribe en el SCP-D. Oliver conoce a la supuesta madre de Prometeo, quien se niega a ayudarlo. Durante una transferencia de prisión, Chien, Carrie y Werner matan a los guardias y escapan. Oliver que huye debido a la intervención de la ACU. Oliver supone que Prometeo es el responsable de enviar la evidencia. Susan se enfrenta a Oliver por ser el vigilante, que niega. Thea la desacredita haciendo que Felicity corte los archivos de Susan e inserte pruebas de que ella cometió plagio. Susan se enoja con Oliver, quien se enfrenta a Thea. Él revela el encubrimiento de la muerte de Maloney Apique. El equipo intercepta al trío robando dinero de un alijo dejado por Church, y son emboscados por sus mercenarios. La ACU llega y arresta al trío, permitiendo que el equipo a Rowe se vaya. Quentin da a Dina su bendición para asumir la identidad de canario negro. La noticia del encubrimiento se filtró más tarde a los medios de comunicación, lo que podría conducir a la destitución de Oliver. En flashbacks, Oliver y Anatoly involucran a los hombres de Gregor. Gregor se prepara para matar a Anatoly. El proceso judicial de Oliver comienza, con Adrián que sirve como su abogado. El vigilante comienza a apuntar a la primera, pero se opone a Prometeo, que se revela ser Adrián. Usando Pandora, Felicity y Thea aprenden sobre un secreto que puede usarse para chantajear a un regidor. Oliver y yo no los disuaden de usar el método. Usando un pedazo del traje de vigilante, Curtis logra rastrear su ubicación, donde planea matar a Oliver, quien públicamente rechaza a la flecha verde como un asesino de policías, indicando su motivo para el encubrimiento como para proteger a la gente de perder esperanza. El vigilante escapa. El consejo vota contra la destitución. Sin embargo, Thea... Se admite de la administración de Oliver para trabajar en su moralidad. Paul decide divorciarse de Curtis. Susan recupera su trabajo debido al testimonio anónimo de Felicity. Felicity entonces secretamente se une a Elix. Adrián exige agresivamente que Susan escuche su historia. En Flashbacks, Anatoly exige un proceso para destituir a Alpacán. Oliver se infiltra en la mansión de Cobar y adquiere pruebas de que Gregor ha estado malversando el dinero de Grava. La mayoría de los capitanes votan por Anatoly. Pero Gregor inicia un motín. Oliver conoce a Talía, quien se revela como la hija de Ras Algul. Ella le dice a Oliver que ella lo odia por matar a su padre y que ella ayudó a Adrián a convertirse en Prometeo. Oliver se enfrenta a Adrián, quien dice que ha secuestrado a Susan, que morirá de hambre si él lo mata. La flecha verde se irrumpe en la casa de Adrián e intenta razonar con la esposa de Adrián, Doris, antes de que la ACU haga una tormenta, forzándolo a escapar. Felicity acepta hackear los drones del Departamento de Seguridad Nacional para Elix, que encuentra la ubicación de Susan a cambio. El equipo de Oliver entra en el edificio, encontrando y rescatando a Susan antes de que Oliver se enfrente a Adrián. Dick le lleva a Doris, que intenta convencer a Adrián de rendirse, solo para que él la apuñalara mortalmente. Oliver confronta a Adrián mientras que los otros llevan a Susan y Doris lejos. Talía llega y ayuda a Adrián a dominar y raptar a Oliver. Adrián le dice a Oliver que planea ayudarlo a saber quién es realmente. Mientras tanto, Adrián sigue actuando normalmente en el ayuntamiento, enojando al equipo. En los flashbacks, la mayoría de los capitanes de Bradva mueren en el tiroteo antes de que Gregor se escape. Oliver y Anatoly atacan a Gregor durante su reunión con sus leales miembros y lo matan. En flashbacks, Anatoly se convierte en el nuevo Pacán. Cobar compra gas sarín de Malcom. Anatoly se entera de que Cobar está planeando un golpe contra el gobierno ruso. Al torturar a un operativo de Cobar, Oliver se entera de que Cobar ha invitado a funcionarios clave del gobierno a su casino, donde planea asesinar a todos ellos por el gas. Oliver convence a Galina, la madre de Tayana para darle su tarjeta clave al casino. Oliver y la Bradva se infiltran en el casino, donde Cobar aprende sobre la traición de Galina y la mata, enfureciendo a Oliver, que no logra detener la propagación del gas a tiempo, lo que lleva a la muerte de Víctor. Anatoly no persuade a Oliver de matar a Cobar. El primero lo nombra como Capitán de Bradva. Malcom ayuda a los agentes de Cobar a revivirlo. En el presente, Adrián sigue torturando a Oliver para hacerle confesar un secreto. La primera trae a Evelyn aparentemente renuente, aparentemente matándola después de que Oliver se niegue a hacerlo. Oliver revela que mató a la gente porque le gustaba, lo que Adrián quería oír. Evelyn se revela que está viva y sigue ayudando a Adrián. Adrián deja ir a Oliver, y regresa a la guarida y le dice al equipo sobre su decisión de poner fin a su vigilantismo. Con Chase habiéndole roto, Oliver disuelve al equipo a Rowe y llama a Bradva para eliminar a Chase. Dick le intenta hablar con Oliver, recordándole que hay mejores maneras de hacer las cosas. Felicity va a Elix y logra encontrar imágenes pixeladas de Chase quitando su máscara de Prometeo. Oliver permite a los Bradva robar medicina para la diabetes, antes de que sean detenidos por el equipo a Rowe. Dick le eventualmente le dice a Oliver que puede arreglarlo, si pide ayuda. Oliver vuelve a unirse al equipo a Rowe, sacando a Bradva y salvando a los rehenes que Anatoly había tomado como apalancamiento. Felicity y Curtis logran decodificar el dispositivo de Chase, revelando a Chase como Prometeo a la policía. Oliver afirma que no está listo para volver a ponerse la capucha, pero con su equipo, será más temprano que tarde. Cuando sus guardias intentan arrestar a Chase, Chase los mata y sale de su casa segura. En los flashbacks, Oliver planea regresar a Lianju, por lo que Anatoly planea un último robo para ayudar a los niños enfermos, con la esperanza de convencer a Oliver de que se quede, pero Oliver decide volver a Lianju, para que pueda representar su espectacular regreso a Ciudad Starling. Felicity está de acuerdo con el plan de Alena de liberar al ex líder de Elix, Kaiden Hammers, quien ha creado un rastreador biométrico que puede encontrar a alguien, pero que actualmente está en custodia de Argus sin el debido proceso. Lila planea usar a James como cebo para destruir a Elix, pero Alena, que ya lo anticipó, encuentra la verdadera ubicación de James y conduce a su equipo, incluyendo a Felicity, al rescate. Ellos están interrumpidos por el equipo a Rowe, pero Felicity los obliga a permitir que Elix escape con James. Elix termina su conexión con Felicity, pero le proporciona el escáner de James, que usa para saber que Chase ya está en el escondite del equipo, comenzando un asalto. Mientras tanto, Kentin se enfrenta a René por no visitar a Zoe, aunque ya es legalmente posible. René se cree un padre inadecuado. Sin embargo, Kentin organiza una visita, haciendo que René decida pelear por recuperar a Zoe. John confronta a Lila por su ambigüedad moral, que condujo a su divorcio anteriormente. Chase se desencadena un EMB dentro del escondite del equipo, desactivando todo, encalleando a Oliver y Felicity y dejándolos paralizados. Curtis aprende sobre el ataque, informando a René y Dina. Digley y Lila acuerdan dejar sus problemas a un lado cuando escuchan sobre Oliver y Felicity. El equipo pronto se da cuenta de que después de un periodo de tiempo, un generador de copia de seguridad se activará, encendiendo el gas metano que botea en la base. Oliver está lesionado tratando de encontrar una salida. Eventualmente, Digley es bajado por un acceso por la ayuda de los demás y logra sacar a Oliver y Felicity. The Amarrow se refugia en Argus, donde Digley y Lila se reconcilian. Más tarde, se descubre que Chase se ha rastreado al hijo de Oliver, William. En los flashbacks al periodo después de la muerte de Damien, Oliver, Felicity y Curtis continúan trabajando juntos. Curtis arregla para que Oliver y Felicity pasen tiempo juntos, lo que los lleva a tener relaciones sexuales en la guarida, pero ella decide que no está lista para volver con Oliver, que lo acepta. Los enjuiciamientos de Chase están desacreditados. Y la mayoría de los condenados, incluyendo a Samson, son liberados bajo fianza. Oliver recibe un cuerpo, identificado como Henry Godwin. Mientras Curtis y Dina siguen a Samson, los otros investigan a Godwin, quien se revela que había sido asesinado por Robert, sorprendiendo a Thea y Oliver, que decide decirle a la prensa. Thea Marrow deduce que Chase y Samson están trabajando juntos para liberar la tuberculosis con armas de Claiborne en Star City. Con Oliver luciendo el traje de flecha verde de nuevo, rastrean la bomba. Samson es capturado cuando Curtis desactiva la bomba. Oliver revela que Claiborne planeaba rechazar a Chase debido a la condición mental de este último. Desilusionado, Chase le pide a Oliver que lo mate, pero en lugar de eso arresta al primero. Oliver le da a Thea un video de Robert pidiéndole que cuide del primero. Mientras tanto, René se niega a declarar en la corte de Zoe para no molestarla, lo que lleva al juez a desestimar su reclamo. En flashbacks, Oliver y Anatoly regresan a Lianju, donde arreglan al regreso de Oliver a Ciudad Starling. Anatoly deja de sobornar a los barqueros para navegar hacia la isla, donde Oliver es capturado por Cobar, que conoce el plan de Oliver. El equipo organiza una fiesta de cumpleaños para Oliver, pero René, Dina y Curtis son secuestrados por el equipo de Chase. Al darse cuenta de que Chase los está atrapando después de que Thea y Kentin son secuestrados por Black Siren y Evelyn, Oliver acepta la ayuda de Malcom para ayudarlo a detener a Chase. Sin embargo, Chase revela que ha secuestrado a William, y Oliver se ve obligado a liberarlo. Felicity y Digle son secuestrados por Thalia y la Liga de Asesinos, Oliver recluta a Nisa para ayudarlo a luchar contra el ejército de Chase. Al rastrear un avión que transporta a Chase, se dan cuenta de que van a ir a Lianju. Al llegar a la isla, Oliver visita a Slade y pide su ayuda. En Flashbacks, Cobar inyecta una droga en Oliver que lo obliga a sufrir alucinaciones viscerales de momentos dolorosos de los últimos cinco años. Después de soportar las visiones de Yao Fei y Laurel, Oliver finalmente encuentra la fuerza para escapar. Oliver recluta a Slade Wilson, quien ya ha vencido al Miracuru. Arknes revela su lealtad a Chase. Oliver consigue liberar a Felicity, Thea, Curtis y Samantha, atrapando a Evelyn. Oliver le pide a Malcolm que llegue a Felicity al avión de Chase para escapar y logra liberar a John, René, Diné y Kentin, quien deja inconsciente a Black Sheeran mientras Nisa derrota a Thalia. Malcolm mata a Arknes, pero se sacrifica tomando el lugar de Thea en una mina terrestre, permitiendo que escape junto Felicity y los demás. Llegan al avión, pero descubren que toda la isla está equipada con C4, que detonará si Chase muere. Oliver le pide a John que conduzca a los otros a junto con Felicity y escape mientras Oliver captura a Chase en un bote y libera a William, quien descubre que su padre es la Flecha Verde. El avión es saboteado, por lo que Oliver les dice a los demás que corran hacia un barco en la costa este. Inseguro de los destinos de los demás, Chase se suicida frente a Oliver y William, causando que las bombas exploten Dian Yu. En Flashbacks, Oliver mata a Cobar y sus hombres, alcanza el bote a tiempo y llama a Moira en su camino a casa.